Hola, soy Alina Freire Fiero, soy botánica ecuatoriana, he trabajado con más de 25 años de experiencia y gracias a mi experiencia he sido elegida como representante para América Latina de la Asociación Internacional de Taxónomos de Plantas. Es una posición honorífica que una se la gana y es la primera vez que Ecuador va a tener un botánico que represente a toda la región de América Latina. Como IKIAN me parece una oportunidad excelente para que nosotros podamos estar en el mapa global. Esperamos en el Congreso Internacional de Botánica en China en julio de este año hacer el traspaso y entonces ahí sabrán sobre IKIAN y Ecuador a nivel mundial.